La mora es una fruta que se cultiva en zonas frías, uno de sus sitios es precisamente el Jardín de Páramo en Pérez Celedón. Aquí existe la Asociación de Productores de Mora que aprovechando tener esta exquisita fruta, organiza una feria en la comunidad. Este año será la segunda edición la cual se llevará a cabo los días 12 y 13 de marzo. Estamos en los preparativos de la segunda feria de la mora y el objetivo más que nada es no solamente tratar de darnos a conocer como producto, sino también que conozcan las diferentes características de esa producción, que si bien es cierto tal vez no es un producto tan llamativo, bueno yo digo, no digo necesario, sino tan común como pueden ser otros productos de la zona, pero que para una gran cantidad de agricultores si es un producto de los cuales pues mantenemos nuestras familias. Pedirles que nos acompañen en la segunda feria de la mora que vamos a estar realizando los días 12 y 13 de marzo. Para nosotros es un gran orgullo poder estar aquí en presencia de tantos medios de comunicación y para que nos dé darnos a conocer lo que es la asociación, digamos en sí, lo que producimos en la comunidad y el desarrollo que hemos ido teniendo en la comunidad por medio de las asociaciones de desarrollo y de la asociación de productores. Los asistentes encontrarán variedad de platillos derivados como jaleas, mermeladas, pulpa, vino, pan con mora y obviamente la misma fruta. Precisamente uno de los objetivos de la feria es que los vecinos se involucren y vendan lo que hacen. Esta feria además es una ventana para que poco a poco posicionen sus productos. También durante la actividad habrá concurso de recolección de moras, una carrera atlética, música en vivo y demás. Van a haber algunas actividades como es el concurso del cosechado de mora, algunos fuegos deportivos, también lo que nunca debe faltar que es variedad en comidas. Vamos a hacer todo lo posible por presentar todo lo que por lo menos en nuestra comunidad se conoce como platillos que se pueden confeccionar con la mora. A diferencia del año pasado, en esta oportunidad no se hará en el salón de la escuela, sino más bien en las propias instalaciones de la agrupación, ubicada sobre carretera interamericana sur. El hecho de que se haya trasladado a la sede de la organización es más que nada para que se resalte un poco más las instalaciones o el lugar nuestro. Pero, bueno, y ahí tenemos ciertas limitaciones, yo creo que ustedes, los que conocen el lugar, pueden dar una idea de las limitaciones que podemos tener para hacerlo ahí. Pero estamos haciendo la prueba, pero que se entienda que no es porque tenemos ningún problema con nadie en la comunidad. Igualmente cuentan con el apoyo de diferentes instituciones, entre ellas el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para el 12 y 13 de marzo, en la comunidad del Jardín, a 25 kilómetros del centro de San Isidro. ¿Por qué debemos estar los vecinos de este cantón y más allá en la Feria de la Mora, el 12 y 13 de marzo? El Jardín es una comunidad que, con los compañeros acá, nos muestra en primer lugar un nivel de organización que es necesario en todas las comunidades rurales de este país. La organización de esta feria, por segunda vez, es muestra de que esta comunidad está organizada, de que hay una coordinación entre la Asociación de Productores de Mora y la Asociación de Desarrollo Comunal. Pero además de eso, que hay una buena relación de esta comunidad y sus organizaciones con las instituciones públicas. Cabe indicar que en julio del año pasado, el Consejo Municipal de Pérez de León tomó el acuerdo de declarar el interés cantonal de esta actividad, que se lleva a cabo por parte de la Asociación de Productores del Jardín de Páramo. La decisión se tomó tras la moción que presentó el presidente municipal, David Araya, por la solicitud que presentó la misma agrupación. El regidor indicó que esta es una actividad de suma importancia para el cantón, pues beneficia a muchos productores.